Bienvenidos al canal. El tema que trataremos hoy es Western Union. En la actualidad, con más de 500 mil agencias en todo el mundo en más de 200 países y territorios, millones de personas confían en Western Union para enviar y recibir dinero en todo el mundo. Western Union es una compañía que ofrece servicios de envío y recepción de dinero desde y hacia diferentes partes del mundo. Permite realizar operaciones locales e internacionales. Ya sea que necesiten recibir dinero desde un familiar o amigo en el extranjero, enviar un pago a un proveedor o cobrar por un trabajo que realizaste. A través de la página web o desde nuestras tiendas físicas, podés enviar dinero directamente a una agencia de Western Union en más de 200 países y territorios o hacia una cuenta bancaria en el exterior de manera fácil y rápida. Además, podés contar con la comodidad de las agencias para pagar tus facturas, hacer recargas de teléfono móvil y enviar dinero a todo el país. Las modalidades de envío disponibles van Desde una agencia a otra agencia o corresponsal de Western Union Desde una agencia de Western Union directamente a una cuenta bancaria en el exterior Directamente desde la aplicación o la página web a una agencia o corresponsal o una cuenta bancaria en el exterior Recargando tu envío de dinero a través de la aplicación de Western Union o nuestra página web y pagando en una agencia habilitada cercana a vos Para enviar o recibir dinero con Western Union, debes tener al menos 18 años Los métodos de pago y de recepción son diferentes para cada país Es posible que se impongan recargos del emisor de la tarjeta por anticipo en efectivo e intereses relacionados Utiliza una tarjeta de débito para evitar incurrir en dichos recargos y comisiones Es posible que te pidan que verifiques tu identidad según el servicio, el importe de envío y el país del destinatario Aunque los plazos de envío y los costes de Western Union son más competitivos que en la mayoría de rutas de los bancos tradicionales Su tipo de cambio con sobreprecio incrementa el gasto final de quien envía el dinero Según las opiniones de Western Union, estos son puntos negativos frente a proveedores más baratos y transparentes Si el video fue de tu agrado, te invitamos a suscribirte al canal, regalarnos un like y darle click a la campanita para más videos